Todos están pendientes a ti, pero tú puestas pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, a mí yo te lo decía Dile que tú eres mía, dile que tú eres mía Dile que tú eres mía, dile que tú eres mía Dile que tú eres mía, dile que tú eres mía Dile que tú eres mía, dile que tú eres mía Dile que tú eres mía, dile que tú eres mía Dile que tú eres mía, dile que tú eres mía Dile que tú eres mía, dile que tú eres mía Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos pasa a parar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo decía Dile que tú eres mía Dile que tú eres mía Dile que tú eres mía Tú sabes que eres mía, mía Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía, te alacional El lleno favorito de tu mai El cracko que tenia, to' la yulán y la nai Dilo tampoco que vende este like Quiero estar noche entera Pa' reacortar los tiempos en la escalera Y es que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Pero aquí tú eres Mía, mía, tú sabes que eres Mía, mía, tú sabes que eres Más malodexías Más malodexías Más malodexías Mía, mía, tú sabes que eres Mía, mía, tú 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 Gracias por ver el video.